Voy a ir a traer un recipiente Quédate ahí Aquí me quedo yo hablando Bueno y ella no va a hablar pues Yo no sé que trae Dios guarde Viste que anda recogiendo latas ¿Quién? Ah Telo Sí, anda recogiendo latas Lata Pues sí, muchas Pues aquí miren, yo no sé que van a hacer estas personas Pero que no lo van a pelar pues Bien ¿Y si los empezamos a pelar? Digo yo, pero... Ay no Pero qué filo Miren ve Ay Dios guarde Miren la lechita Ay Dios guarde No ve usted Qué barbaridad Le voy a sacar la lechita Hay que sacar la leche primero Sí, miren Al pepino Ahí está, ve Ahí le estoy sacando la lechita Ve Pues sí No me han sido rendido usted hoy Más o menos Ay yo sí Yo me siento rendida De lo que anduvimos ayer Ahí va No sé Para la fiesta va O sea los viajes como que Cansa Ajá Como que sí Sí, cansa bastante Sí Bueno Estamos con otro video señores Preparando pepinos Que no sé Pepinos Más adelante Vamos a tener una prueba Ahí Más adelante te va a ver Cómo nosotros vamos a hacer Estos ricos pepinos Y qué rápido Y ahí está No hay nada Cosa de vidrio Pati, lo vas a pelar todo Es que no Es que pelado así, mire Yo creo Y esta vuelta Tenía guante Que no yendo usted Ay Que andaba viendo Que me cuida No lo va a pelar Bueno Que no Bueno Yo he visto Pelado No Yo los he visto Pelado Los otros Sí no se vean Así se comen Bueno Pero este es pelado Bueno Se saca las semillas Bueno Es que muy gruesa la caca Sí No No Pero Bueno Yo es que así los he visto Fíjate Ajá Pero nosotros Yo le voy a hacer Un huequito Acá El huequito Para Para ponerlos ahí preparados Ahí mismo No sé No Creo que vamos a ocupar Otros Otros Y este Vaya mire Solo nosotros vamos a hacer Así Este El huequito O sea Bueno Yo así Los he visto Yo no sé cómo ustedes Lo iban a hacer ¿Verdad? Pero Yo así Los he visto Yo así Los he visto Señores ¿De qué? No jodas Miguel Yo me enojo Porque no tengo Una cibre Vaya 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 Yo los he visto Así Por eso Por eso Yo no estoy Haciendo Hasta No sé Como ustedes Los pueden Los pueden Ver por ahí Pero igual Yo lo voy a hacer Así Ahí Son como Como canoita ¿Verdad? Canoas ¿Verdad? Para estripar uno de estos O de los otros Para estripar No es que no va a estripado Creo yo Solo así Vamos a traer Los medios También para acá A los fanpage ¿Cómo? A la orilla Tiene que ir Para que no va a estripado Solo así Lleva el chulo 5 minutos Para la fanpage Pero vamos a poner aquí Entonces señores Y entonces Nosotros estamos comenzando A hacer los pepinos Vamos a hacer Una pequeña transmisión Porque vamos a ver Como nos queda Se me pandió El volado Se me pandió Me quedó muy Este Ajá La semilla Para que la Jessica La siembre Y haga una pepinera Por ahí Allá Ve Allá le queda Una pepinera A la Jessica Y nosotros Voy a sacar aquí La cosita Esta para Para poder echar El menjurje Vamos a ver Este Vamos a ver Que tal No sé Que se van a inventar Las bichas Por acá Pero nosotros Aprovechamos También A las personas Que nos van a ver A través Del Facebook Bueno Los están viendo Ya Muchísimas gracias Y de antemano Pues también Muchísimas gracias A Sprano Antony Gracias Ahí por el viaje Chicas Ahí Fuimos a las fiestas Julia Como Como fuimos A transmitir En vivo Los amigos De la fanpage También Los estuvieron viendo En vivo En la noche Antes Van a lanzar Los videos Ya pronto En YouTube Más largo Ahí Muchísimas gracias A todos los suscriptores Que nos siguen apoyando Así como Por ejemplo Fuimos a dar Un tour Se podría decir Bueno Ayer Fuimos a dar Un pequeño tour Ustedes ahí Van a ver Bueno Si a ustedes les gusta Van a ver Van a ver Van a ver A donde anduvimos Y lo pela con este Porque no se puede Con este cuchillo Aquí en este momento Estamos pelando Y ustedes van a ver A donde nosotros anduvimos En que lugar anduvimos Que anduvimos haciendo Estuvimos conociendo Algunos lugares De nuestro bello El Salvador Para que no digan Que solo Que El Salvador No tiene lugares bellos Si señores Lo que pasa Que nosotros no salimos Pero como nosotros No salimos También a veces Por la economía O sea A veces no tenemos Y a veces si Hay gente que Pues si Nos ayuda Con la comida Y con todo Los viajes Ajá Con el viaje Los viajes Más que todo Ajá Porque pues si Aquí en El Salvador Para salir Está El pépino También El pépino El pépino Ahí salimos Ahí a conocer Lugarcitos Ahí agradeciendo A las personas Que siempre están Esperano Muchísimas gracias Ayudándonos Para la salida Gracias Dios le bendiga Por ahí Por la ayuda Y gracias a él Pues van a disfrutar También los amigos Suscriptores Ahí De lo que pasamos El tour Así que Invitación Para todos los amigos De YouTube Véanse por favor A la fanpage De Facebook El Salvador S.B. Y más A veces Hacemos transmisiones Cuando nos queda chance Hacemos transmisiones En vivo Y hay fotos Inclusivas De las bichas Ahí Nereida De las bichas Jessica Pati Sí Ahí nos va a ver Señores y señoras Para los que no están Aburridos de verlo No, no creo Ahí nos van a ver Aquí le dan Bueno, aquí no hay No hay competencia Pero aquí en la que le dan Más malaya ¿Vos o a Pati? No, no hay Lo mismo Si a Nayeli También va Yo sé que los Secretarios Todos tenemos Un favorito Una favorita Un montón de semillas Me salieron Dije que usted fue Un día Al monte Jéssica Dije que comió bastante sandía Una vez Ustedes van a ir a la huerta Y dicen que nacieron Mata no una vez que me gusta patricia rivera la verdad es enrique santo java ya estamos en la fanpage estamos en la fanpage de facebook salvador sb y más el único ahí y más saludo saludo que belleza como siempre miro sus vídeos éxitos y bendiciones dice francisco de ramiro ramiro dice ahí está entonces francisco herrera hola buenas tardes bendiciones por sus sagrados alimentos salud desde monterrey nueva león en méxico sigan con esa humildad y así estamos entonces saluditos pati hermosa la amo estoy muy enamorada de ella dice daniel gracias 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 un besito para ustedes así que mi amor es bello la foto de la portada dice saquen el pepino también y después bajo